¡Gol! 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 En la temporada han tenido varias prácticas en el club, se han identificado en la que tal vez. ¿Qué análisis vas haciendo de un poco del club que tienen trabajando? Bien, bien, que vamos adaptando de los conceptos que quiere Gaby. Por ahí, la verdad que sucede un poquito. Por ahí, por la preparatoria, por el trabajo físico. Pero bueno, estamos adaptando de esas ideas. Podemos adaptar un poquito más de decisión. La intensidad, la perilla de transmisión. Algunos partidos que quiere Elsa, por eso lo vamos hablando. Así que bueno, mantengo. Si bien sigue repetiendo algunos refuerzos, ayer dio un mensaje como que si se tiene que quedar con lo que tiene, de alguna manera lo acepta. ¿Es un buen mensaje para el grupo, pero para seguir potenciando lo que ya está? Sí, la verdad que sí. Que por ahí pida refuerzos porque está viendo por ahí en algún lugar de falta. Y bueno, nosotros siempre elegimos que los refuerzos que vengan van a ser bien independientes. Y todo lo que haga bien independiente, no sea. Yo llegué, siempre hubo una competencia sana. Hubo buenos jugadores, de mucha calidad, de mucha experiencia. Y siempre todos queríamos una copa independiente. Así que los que vengan van a saber que este grupo es muy abierto, la competencia siempre sana. Y bueno, les digo lo mismo, ¿no? El resultado final es mejor una copa independiente. Hernán se tiró 15 días en el arranque del torneo. ¿Van a daros como primera competencia la Copa Argentina? ¿Se pusieron alguna orden de propiedades? ¿Copa Argentina, Copa Sudamericana, Tocmeo Local? La verdad que estamos en un proceso de organizaje constante, de conceptos muy profundos y muy lindos que nos gustan. Entonces por ahí estamos un poquito fuera del foco, ¿no? De lo que falta para el torneo. La verdad que llevamos un mes entrenando, muchos retornos, una temporada muy dura. Pero estamos tan ilusionados en el día a día que perdimos el foco de lo que es el torneo. Lo que pasa a pensar es por ahí, es grave, ¿no? Pero creo que la prioridad es, como te digo, agarrar lo más rápido posible todos los conceptos de línea del entrenador, que son bastante, son muy profundos, y tratar de llegar al primer partido, o cualquiera sea, de la mejor manera. Creo que el foco, si te pones a pensar, la prioridad independiente son todas, tratar de conseguir lo más que posible. Si te pregunto en lo personal, de este trabajo que ven encontrando que tanto nos gusta, en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta? De la manera de trabajar y de jugar, de parar el equipo. La intensidad por ahí que se está trabajando, en nuestras pérdidas de presión. Creo que somos un equipo donde la calidad por ahí la tenemos, pero por ahí dejamos un poquito de lado la presión tras pérdida de pelota, y dejamos jugar a muchos rivales, muy, muy fácil, tanto en local, más que nada, de nuestra gente, que eso creo que fue lo que nos perjudicó. Hoy en día veo a un equipo muy agresivo, y muy dinámico a la hora de correr la pelota, y creo que eso, por el nivel que tenemos a la hora de correr la pelota, va a salir de ellos. ¿Cuál es una tranquilidad? Como el grupo creyendo, que hoy Semolla ya se haya puesto a la par de ustedes, que tienen que respetar bastante, pueda quizás seguramente estar en cancha, en el medio del campeonato. Sí, jugadores de ese sentido, jugadores de esas perspectivas que tienen, jugadores de esas condiciones que tienen, siempre tratan con nosotros como entrenadores, y dejan que lo que tengan. Después va a depender de cómo estemos en el día a día, como dijo Gaby, no hay impuestos a su grado, hay muchos chicos que lo están haciendo muy bien, hay muchos grandes que también están haciendo el camino correcto, entonces creo que lo más importante es tener al entrenador que tenga la duradilla de la temporada, porque eso es más lindo que no sepa qué vamos a armar. Hermano, van a jugar volando por la ciudad, no lo enfrentaron en la ciudad, pero yo pensé que se van a encontrar en esta noche, que es el campeón, creo que por ahí tiene un poquito de... Sí, la noche que todos vimos, es un equipo muy dinámico, muy... 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 creo que... saben a lo que juegan, tienen medida de juego, creo que nosotros vamos por eso también, nos vamos de... la agresividad, la contundencia, ser verticales, de pegar la pelota, tenemos un equipo intenso y alto, y creo que... va a ser un quinto partido de juego. Más allá de lo que decías Hernández, ¿cómo se hace para trabajar con tanto tiempo, un partido y otro, cuando habitualmente se han regalado? Nosotros tratamos orden, y terminamos, según lo que tengan previsto, el cuerpo técnico, los... y los propios, para que están, se pueden saber cómo lleva una temporada así, distinta a todas las demás, con un partido, y después 20 días para otro, creo que ellos son los que... estudiaron para eso, y son los que saben para... cómo llegar a... a él, el partido de otra manera. Hernández, eh... tenés muchos años en el fútbol, ¿qué opinás de lo que está pasando a nivel diferencial? Duele, duele más que nada, porque... a mí me gusta leer muchos diarios de afuera, y duele por lo que ven, los de afuera, nosotros, ¿no? Creo que... somos un... un país donde tenemos todo, a nivel... eh... país, a nivel futbolístico, y creo que... duele porque la gente, cada vez no está valorando menos, creo que no lo merece. Hernández, recién decías que nadie tiene el puerto ganado, y quiero preguntarte cómo te ves en tu competencia mano a mano con Nicolás Figal, también como lo viste a él. Me encanta, es un jugador que... que tiene mucho futuro, eh... me encanta, tiene... tiene todo como patrocinador independiente, y como te digo, yo vine a conseguir cosas importantes independientes, si me toca... eh... salir campeón desde el banco de suplentes, bienvenido sea, si me toca jugar, voy a apoyar el equipo, pero es un jugador donde... donde me encanta, increíblemente lo veo, y... y aprendo cosas bien. Todos podemos aprender todo de todo, lo grande de los chicos, y los chicos de los grandes. ¿Te puedo preguntar una opinión, una línea sobre el chico que subió el otro día, que parece tener maravillados a todos, sorprendidos, el chico Ezequiel Barcos, y vaya que fueran dos o tres entrenamientos, pudieron trabajar con la pelota y verlo? la verdad es increíble, antes del partido del otro día que vino a ustedes, vino a entrar con nosotros acá unos reducidos, y te deja con la boca abierta, ojalá que... que siga por ese camino, sabemos que por ahí no es... a ver, es difícil llegar, pero más difícil es mantenerse, y mantener la cabeza, con el reservor argentino, con los representantes, con este, con el otro, que te marean un poco, ojalá siga por este camino, porque la verdad son jugadores que, que tienen todo para tempar, y si le agregan los conceptos, el tráfico político, que, que son que, cuando no tienen la pelota, las ayuda el compañero, las vueltas, y eso creo que pasa un poco con ustedes. Y una vuelta, la verdad, se le queda en un, para un consejo, ¿no? Si pasa por ahí... La verdad que, bueno, te da bronca en unos momentos, pero sabés que después también, eh, el fin de semana, puede que pueda llegar a un partido, así que a esos jugadores, hay que tenerlos ahí, porque son los que después te hacen por la premia. Hernán, le pregunto por Damián Martínez, que es la única incorporación ahora, ¿cómo lo has visto hasta el momento? Bien, y lo bueno es que por ahí, en este tipo de conceptos, por ahí, viene de una línea, que es la defensa y justicia, que más o menos, los entrenadores de la defensa y justicia, manejaron esos conceptos, entonces por ahí, el cambio, no lo va a costar mucho, porque los conceptos que por ahí, estamos teniendo ahora con Javi, son más o menos, los que trabaja la defensa, ¿no? hace bastante, que debería salir jugando, de la dinámica, esas cosas, así que, creo que el cambio, lo va a costar. ¿Qué significa para vos, tener a un amigo independiente, como bonito, y también en el puesto? Muchísimo, 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 por suerte, creo que los últimos dos entrenadores que tuve, tanto más. ... ... ... ... ... ... ... no solo a nivel, club, lo que significa para el dependiente, sino lo que, lo que fue como jugador, en el, en el Barcelona, en la tradición, es un privilegio, ¿no? tener tan buenos entrenadores, y que encima, aparte de los conceptos grupales, que tienen conceptos en tu mismo puesto, creo que, es una ventaja que debemos hacer. ...